Escucha, vallenatos románticos, al estilo de, al estilo de Danger, This Flame Cuando me dejaste, quedé tan solo, pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa, solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar amor, que tu me dejarías, sin motivo y sin explicación, siendo tu la vida mía Ay, 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 que iba a imaginar amor, que tu me dejarías, sin motivo y sin explicación, siendo tu la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mi me sorprendía, mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Me miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corrían por mis pies Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida, si no estás a mi lado Me siento solo amor, me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos, ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, 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 hasta el final de mis días Mi corazón te confía, lo mucho que por ti siento amor, lo mucho que por ti siento Quiereme, 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 como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando, como te estoy amando ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre se brilla este amor en colma de este niño La cuide con ilusión, rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Mezclando Jesús Medina, DJ Gustavo Escorpión Yo no me debí alejar, no, no Esta vez me equivoqué por hacer algo genial Sí, sí, sí Me supo a sal y no a miel, por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer, con la que quiero reiniciar Demostrarle otro pensar, pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo solo sé que al marcharme en Alave yo conocí Solo ella es linda Yo le rogué que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió muy resentida Y respondió muy resentida Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñoso y me corté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Un osito dormilón le regalé Y un besito al de este dice Ya me dio Que sepa el día en que jamás me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa Memes Leads Tu página mini te queda Danger Pasar un día sin ti Es como parar el tiempo Se me dobla el pensamiento Cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti Es como morir por dentro Sufrir dolor intenso Dios mío Este es un tormento Recuentro palabras bonitas Para decirte cuánto te quiero Y yo en las noches me desvelo Pensando en ti No te vayas No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque rejas Un corazón mal herido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida 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 En el silencio pregunto si aún de estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas De mi que puedo decirte nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquillo en un no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos No podrán derrumbar este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón si querer no puedes Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo Hoy no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón si te vas Enseñame como te olvido Oh wow Suena bonito verdad Suena bonito verdad Métido y claro Métido y claro Métido y claro Display Ojos expresivos Caritas sonrientes Mirada agradable Por eso aquí tienes Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Lararara 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 Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias De mujer bonita Danger Danger Display The online pain The magic Antes de que otra persona A ti llegue Con mentiras A cambiarte mi historia Yo te la vengo a tratar Y escucharás La verdad Hay alguien más Que igual a ti Es mi presente Lleva en su vientre A una inocente criatura Y no sabe Que hacer Si peca O dejarla vivir Yo he decidido Darle vida a esa vida Aunque tú quieras Darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo a ese niño Le arrebato el derecho Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo a ese niño Le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede Es tu novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra Ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Ya los novios se pueden besar Vieras como llora El alma mía La tarde gris Mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol Allá en el horizonte Casi me mira Oh luna tú Tú que quieres pintarme De luz plateada No digas que vuelve Porque es mentira Yo veo el mar Se abraza con la playa Moche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero Amor Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte Mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos Tus sufrimientos Más infotente Y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Sabes Que mi vida La tengo En tus manos Que mi suerte La tengo En tus labios Vuelve Porque yo te necesito Y tú eres Mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa Memes Mix Tu página Minitequera Tu página Minitequera Danger Danger Display Demata y Pé Suave brisa Que te vas Por la mañana Ve y le dices Que sin ella No soy nada Ve y le dices Que en las noches Ya no duermo Y que me ahogo En este mar De sentimientos Ve y le dices Que no lloro más Que no queda Ni una lágrima Que ya todas Las he derramado Por su adiós Sepultó mi risa Su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo Un motivo Para vivir Dile Dile que en las noches Ya no duermo Dile que me muero Cada vez que respiro Y no está Ve y le dices Que regresé Que me duele Su partida Que si no regresa No puedo vivir Ve y le dices Que regresé Que me duele Su partida Que si no regresa Pronto yo me muero Te gusta este ritmo Te gusta este ritmo Está bien mi amor Danger No te molesto más Si se acabó Que importa Más no te voy a rodar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla Y en vez de olvidar Te amo Que hago para alzar el vuelo Para aceptar que terminamos Anduviera lejos Si yo fuera un amo De paz Que culpa tengo yo que sea Tu pájaro Y tú seas mi amor Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Pobre pájaro Sin alas Nuestro trabajo Nuestro trabajo Es complacer al público Más exigente ¡Qué límite! ¡Danger! ¡Display! Mi dulzura, en tu sonrisa, y en tu mirada, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tienes, y sin salida, entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina, de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tu me puedes brindar Tu vida esta cercana, y aunque dan dos caminos El que tomes tu conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año, para envejecer Pero que nunca me faltes tu mi amor Que me falte el agua, que me falte el bien Que me falte todo, lo que aun no tengo Pero nunca tu, no me faltes tu Y puedo ser un ciego, y caminar descalz Que un millón de brasas, lastime mis pasos Pero nunca tu, no me faltes tu Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana sera triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida, de este hombre bueno Que tan solo tu has podido llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero mas a ti, que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año, para envejecer Pero que nunca me faltes tu mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo, lo que aun no tengo Pero nunca tu, no me faltes tu Puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brasas, lastime mis pasos Pero nunca tu, no me faltes tu mi amor Este éxito pegó duro en sus tiempos de gloria Este éxito pegó duro en sus tiempos de gloria Colocando buena música Jesús Medina y Gustavo Este es mi sentimiento para ti Escorpión Danger ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Uff, que la creo Que formas que me intente su recuerdo Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no escondir Tú eres loco Ramón Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás a arrepentir y duelen Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Y hoy que la busques tú es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre sí solo gané Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Arráncala de ti Es justo tu ilusión TANGER Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Si tú te quedas conmigo Si tú te quedas conmigo Y sin amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo Que antes me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste Y mi cuenta verás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Y yo sé Y yo sé que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar Escucha Vallenatos románticos Los que marcaron tu vida Los que marcaron tu vida Al estilo de Al estilo de Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marqué para la ciudad Pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos Besando Que ya tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Sin importarme lo que tú sentías Después de todo No eras importante Eso creía Y en verdad Y en verdad disfrutaba Y en verdad disfrutaba Pero el amor me encantó Después me atormentaba Pues me sentía Pues me sentía vacío Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Y te llevo a mi mesa esa noche Ay no sé No sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estreché tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Venga ya y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Con sabor Para mi gente de Cali Ay, bello de tu padre Aquí tenéis tus hijos Compadre Compadre Jaime Buscar Vamos a triunfar Por mi cabra Yo estaba volando en una tuve Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú que con esos ojos Me hacían sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que anhelaba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta Que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me puedas corresponder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Y si me pides que te bese Pisas no lo haré Ahí no te va Te comería besitos Nada más Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Y si me pides que te bese Pisas no lo haré Ahí no te va Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Si deseas escuchar Los mejores temas musicales En CD o MP3 O quieres ver una película En formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte En contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube ¿Qué es lo que ya te haces? ¿Qué es lo que ya te haces? ¿Qué es lo que ya te haces?